Que hermoso encuentro, el que la vida nos brindó Fue cómodo tener el tiempo, el mundo se nos olvidó Descubrí tus cuatro elementos, con mis sentidos inexpertos El universo se detuvo, ya estuvo centrada toda la atención En esta hermosa sensación de amor Y te besan, tal y como lo imaginan De la cabeza hasta los pies, con unos labios sedientos Dato un pie, te acaricien Y tuve un sentimiento de no haber acariciado antes de mi vida Conocí el tacto en tu piel Y te miren Como se mira algo que toda tu vida habías querido ver Completamente mi atención te regalé Y te escuché Diciendo las palabras más hermosas que en mi vida Escuché Tu aliento pude unir Y ahora sé Y ahora sé Cómo fue Y ahora sé Cómo fue Que tú Me compartiste el aire Me entregaste tu tierra Tu fuego Tu fuego me abrigaba De tu agua yo bebí Me compartiste un suspiro Me entregaste tu cuerpo Tu calor me abrigaba De tus labios yo bebí Yo te sentí Yo te sentí Con la fuerza de tus cuatro elementos Yo te sentí Con la magia de mis cinco sentidos Yo te sentí Yo te sentí Yo te sentí Yo te sentí Yo te sentí